detrás de las risas computador y las cosas que usa también tienen esa vuelta en todo el computador no no pero no pero si manejaba un computador que se llama esa aplicación ya no se llama todos si no se llama yo entonces yo y es y esa voz es una voz masculina en cambio la celuca es una voz femenina entonces con la celuca es con la que me pajeo y con el computador es con la que busco el porno oiga y si usted ve porno en el celular como usted ve porno en el primero no pero escucha oiga usted venga piro como así para el porno a todas esas no solo audios sí sí oiga pero no hable porno ay marica su novia se entera que usted ve porno no usted qué categoría busca yo busco pero sí sí pero sí sí me meto a tiktok solo para eso claro se ha pillado esas de las que hacen los envíos sí pero yo creo que yo veo las estrellas pero los chivas que cuando las viejas se cogen el cachete se piro y dice uy qué rico ¿cómo se coge la pantufla no? ¿cómo sería porno en braille? no para ella pille que lo traiga me enviaron una foto de una vieja que estaba como en bola pero en braille y yo pfff o sea igual es foto ¿qué? igual es foto pues no la voy a ver o sea pero sí tengo que buscarla y después la voy a ver y usted así ponía los de quién escribió esta pendeja marica pero igual si se la envían al Instagram pero esta hoja no tiene nada por la oíla o qué pasa ¿cómo hubo? si se la envían al Instagram ¿cómo hace para leerla en braille? si eso es en relieve por eso por eso entonces no la leo o sea es una foto y ya es una foto y ya solo que la mostré y me dijeron ah es una vieja de nueva pero está como en puntos y yo ah ok ¿qué le dijo su novia? pues es una vieja es que ella es la que ve las redes cosas ¿sí? ¿y si le escriben curuitos entonces baila o playa? baila pero playa o letra pero chito chito no pero claro hay viejas que le han escrito ¿hay viejas que le han escrito? sí ardo le dice deje esa vieja le estás sacando plata deje ese negro, deje ese negro porque ella le estaba escribiendo sí para un show y no había sido cuenta que le estaba escribiendo y borré y mandé un audio si sabe me dice ay tan idiota ya le voy a escribir no pero yo no escribo no yo le escribo yo le escribo y a veces nada vaina porque escribo como con errores de ortografía y lo corrijo y digo pues sigo en tanque eso sí es diferente eso sí es diferente porque los errores de ortografía si no los veo pero los mensajes si los el celular me los lee claro el otro día estaba ya en la casa de mi abuela mi abuela y ustedes ya pillaron la vocesita del celuco no? que habla y tal no pongan ahí vamos la tienes ahí para colocarla activa el tablo texto volado seleccionado área de pin eso entonces esa es la voz que yo manejo el celuco se pilla y el otro día estaba ahí en la sala de mis abuelos pero mi abuela se acerca a mi y dice esto es para sorrea mi abuela se acerca a mi y dice mi hijito pero esa voz el chico que la ayuda ahí en el celular si es confiable y usted no le vas a tear a nail y a usted no le vas a amar quien la ciegas otra vieja y luego? gerne hay que hacer hereditario o no? uuy no Uy mi abuela siendo una pendeosa Ouronicita y usted le esta confiando todas… Donde salgan peleando Donde se peleen ya no va a haber, mijo Amigos, los amigos no existen Bueno, que bueno, rea su abuelita ¿Su abuelita tiene alguna enfermedad? No, 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 pues no, no ¿Solo es boba y ya? Sí, sal No, no, mentira, mentirañero Igual su abuelita no va a ver esto Pues sí ¿Los muchachos son confiables? O sea, bueno, me imagino que el culo le comentó Que ese video del billete se fue muy viral Se fue hasta noticieros ¿Qué? Sí Sí, la gente está indignada porque lo puede distraer ¿En serio? Yo lo vi en Publimetro a usted En Publimetro es a la portada del piro así Con sus ojitos blancos Con mediante indigna Colombia Y es el culo comiendo mis tragas de mi lado Pero, marica, puros amarillistas O sea, esa mierda ¿Qué? ¿Eso sí no lo vi? No, paila, guay Pero es que el billete era de dos lucas Y el piro le dijo que es que era de 20 Y es que de 20, marica Yo cuando me hago, cuando me hago ¿Esto es un billete? Uy, sí, perro ¿Y uno real? De 20 lucas, mierda No, de 20 lucas De 20, pero... Mierda, estaba acá el vino ¿Y ahí está el billete? Sí, sal, pero... ¿Es el suyo o es mío? No sé, pero, pero, tocamosle las de cada vez No sé, es que se mete el bucal de a... Ah, qué bono, vea ¿Qué pasó? No, pues el billete, pedo ¿Se da que es un billete mío, pedo? Revise, revise, el que es suyo No, 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 acá está No, 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 no Entonces, mira, mejor hace que anday, perrita Sí Gracias Todo bien, perdón ¿Tú que anday? Sí ¿Se siente que era un billete? Claro, marica, porque es que estaba mojado Como estaba mojado, pedo Yo estaba lavando la loza tranquilo, ¿sí, pilla? Entonces, yo estaba echando como... Sí, es muy bueno Marica, yo sé cómo saben que la loza queda limpia No, porque yo soy muy aspero lavándolos aquí No, Piro, si una vez la lavo y queda grasosa No, pero es que ustedes ven O sea, ustedes se guían solo por lo que ven Yo me guío por lo que toco Por lo que siento Claro Entonces... ¿Pero se siente que era un billete? Sí, marica, porque no es que yo estaba metiendo Como todos los platos al platero, ¿no? Y el Piro metiendo la lavadora Oye que el platero se creció, ¿no? Pero bueno Piro lavando los platos en la cisterna Esas le quedan bien lavadas, patrón Y saca un papel y elijo Uy, usted es de cinco lucas Está cagado, pero no se sabe ¡Culo, usted está limpiando el culo con uno de dos mil dólares! Oiga, malgastrando la plata Entonces, cuando yo loco ahí Yo, no, perro, ahora yo muevo este billete ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Yo pensé que usted va parchando No, perro, entonces yo Yo, pues ahí yo De momento le dije Perro, ah, perro Como que se mueve este billete Entonces, ahí culo Como que no me había prestado atención Y otra vez ¡Perro! Señor, esto es un billete, ¿no? Sí, señor, es un billete ¿Qué tal? Y yo, ah, perro, discúlpeme, weón Eso no salió en la grabación Pero yo le dije Perro, discúlpeme Y ahorita estoy sin plata, weón Porque claro, marica Como yo lo había mojado Pues supuestamente yo lo tenía que pagar ¿Sí, pilla? Es que eso no fue lo más bonito Que me parecía el video Que dice Venga, será que ese es mío Y saca la billetera Y mira Ah, no, aquí yo tengo los míos Debe ser suyo Y el hijo de puta abrió la billetera Y llena de facturas, weón ¿A usted se le hace que es más llevadera La condición haciendo comedia? Claro, pero porque a mí A mí antes me da pena A mí me da pena ser ciego, weón A mí me da pena que me diera con el bastón No hay pena No porque ahora soy el ciego Sí Cambio antes Claro, oiga, sí Ahora es una ventaja En la comedia es una ventaja Es como el Brian, pero el ciego Sino que más pelle, claro No, pero sí, weón, porque antes Usted antes de la comedia Era un ciego y fue puta cualquiera Sí, claro Ahora es el ciego ¿Se puede ser el ciego más famoso En Colombia ahorita? Sí, weón, obvio O sea, el rapero No, yo creo que el ciego, ciego Yo creo que más famoso Sí, el rapero Qué bueno era que sea el ciego más visto, weón Sí, Perry, porque el rapero Sí es una mierda Pero ese rapero También tiene buenos seguidores, ¿no? ¿Cuál? ¿Sabes cuál le habló? Ah, de... Visionario Pero no, si es un pedito al lado El chiego No lo dice como rapero Visionario Tras de ciego Tras de ciego Visionario Ciego y tartamudo No, amor Bueno, está bien No, amor, que ya estoy viendo borros Ya estoy viendo dobles Yo estuve en un internado, perro Y al frente del internado quedaba el... ¿Cómo es que se llama esta vuelta? El portal de las Américas El portal de las Américas Queda la enfrente Me parece que re loco que usted entienda tan rápido ¿Quieres politapero? No, Nero ¿Quieres politapero? No, pero... Un poquito que yo estoy dejando el alcohol Uy, yo también Yo no tomo No, pero... ¿Qué me parece sorprendente? Que entienda el celular Porque habla muy rápido Habla toda mierda ¿Viste cómo...? ¿Siendo tartamudo? No, no, no Es que usted solo tiene... Lo que le sirven son los oídos Entonces, por eso los tiene reeducados, huevón Claro, claro Obvio, y entre más... Las orejas, huevón, era así ¿Cómo? No sé... Yo cuando yo conocí al ciego andaba con gafas Sí, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por mis abuelos? Pero el hibuetán andaba con gafas de... 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 De formuladas Sí No andaba con gafas oscuras como ciego normal No, 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 porque... Ciego normal Sí, es que los ciego normales andaban con gafas negras Por lo mismo, por lo mismo Porque a mí me da pena ser ciego con lo reentiendalo Y entonces esas gafas eran gafas normales De persona normal ¿Usted prefiere que le digan visco a ciego? Claro Pero desde la comedia usted... ¿Por qué quiere ser visco? Pero tampoco sabe que ser visco, huevón Desde que la comedia usted se siente orgulloso es condición Claro, pero... No, es que es una ayuda muy buena hacer comedia No, pero... Es que estos piros... No, porque no, porque igual... Yo no gano de ciego nomás, piroco Entonces... No, usted es bonito Ah... Se piró tiene una sonrisa bonita Sí Sí Y además eso es labiecito Ay, no... No, pero fuera de parche el Michael no es un ciego desagradable Eso va para todos ustedes ciegos desagradables Para todos los ciegos desagradables Que comen la dieta Uy, es que hay ciegos desagradables, pero no, sí, estuvo muy feo Es como por el que yo le decía a la espasa al piro este Yo le dije, uy, perro, pero usted me parece muy bien, pero ¿por qué el hijo de puta se montan tras milenio? Se colas No, cuando me colé que me llevó el Mari, uff, pues eso fue re loco, güey A mí me parece que el ciego hacía un agancho ciego que lo vas a pillar ¿Cómo dices? Es que lo cogía a uno, nena, a comprar a Transmilenio Y cogía a uno distinto siempre Y cuando llegaba a la estación decía Bueno, perro, pero yo no tengo pasaje Me ayuda a colar Y yo como... Usted decía eso, Michael Pero, pero, marica, porque... Oiga, pero se verá táctica para pedir limosna, pido Pero es que no, yo porque el hijo no tenía ni que eso, güey ¿Qué es esto? ¿Verdad que sí, güey, hijo de puta? ¿Qué pasó? Saque la mano ¿Que me dé la mano? No, güey, era Michael, mi hijo de puta Se me olvidó Se me olvidó que era ciego, el hijo de puta No, si yo... Entonces yo le dije, oiga, piro, pero a mí me parecía ciego Porque usted hace todo Todo así normal y como que es independiente Dijo, sí, es que hay unos ciego ciego de puta más bobos Que no hay que... Yo, ¿cómo así? Dijo, si unos piro hay todos mantenidos que lo tienen que llevar Dejo que lo chupen, no, ciego Es un piro como que le diera más a los otros ciegos ¿Ciego, fólico? Pues vea que sí Sí, pero porque me ha dado pena Es que vea que sí Pero, o sea, sí O sea, antes por lo mismo Como que daba mal genio los ciegos Ah, con horreas ciegos hasta yo mismo Sí, pero porque es que, uff, marica Todos los ciegos que yo conocía le hacían todo, güeyon Y mi cucha me mandaba, o sea Mi cucha me ponía a hacer a mí todo, todo ¿Sí pilla? Y los ciegos que yo conocía Eh, mami, ¿dónde está mi aso? Mami, ¿dónde está tal cosa, mami? ¿Sí pilla? Ah, pero es que a los otros ciegos sí los querían, güeyon Sí creo No, marica, pero a lo bien es chiva que su mamá no lo quiera Porque ha aprendido que usted sea independiente, güey, a lo bien A mí ese día dije, pobrecito, o sea, menos pobrecito no No me gusta ni la lástima Como que, qué pecado Y yo tampoco, yo tampoco la pinto de lástima No, el piro es re astuto, ojalá, gonorrea es re abeja Pero es un hijo de puta la carrera también ¿Usted llegó a sentir lástima por mí? No, no, lástima no, sino como dije Bah, qué caga ese piro, cabrita Pero, pues ya ahorita, yo puse la tarjeta mía Y el piro me iba a dar la plata Y yo no, niña, todo bien Saco una factura, papá Uy, eso es una factura, el de uno, gonorrea, ¿no? Es una factura de una óptica No, a mí siempre me apreció muy aleta, güey La única cagao fue que ya lo llevé a la casa a cagar Y el hijo de mi mujer dijo Ah, ¿usted a quién hijo de puta has trajo a la casa? Se caga fuerte, se cago Se cago en la ducha Y el piro me dijo No, es que ese orinal estaba re alto Y yo, eso era un lavamanos, hijo de puta, perro No, mi mujer llegó y dijo O sea, el hijo de mi mujer Eso ahí lo editan El hijo de mi mujer Estoy más en la alcantarilla Esos son los chistes que van a dar en la alcantarilla Marica, el hijo de mi mujer me escribió Si yo no, ciego, me escribió ¿Qué es? Ah, venga A mí me parece el colmo que usted traiga a sus amigos Porque yo no sé quién vino Y dijo, ese baño vuelto Mierda, que no sé qué Que pa, me hablo bien Respetémonos Y el chino ofendió Y yo le dijo Oiga, ciego, hijo de puta Es que usted no sabe dónde es una puta cisterna, maricón Cómo no va a calcular Y me dijo Pero se lo juro Que yo hice popón de siempre, hueón Yo le tengo el calculo a la mierda Obvio, marica Es que yo soy ciego, pero no, bruto Cuando el chino Este piro, este ponemos montándolas De que Porque es que el hijo le escribió Que el baño estaba como No se le dijo No, no es mi hijo Bueno, elijaste Si es que es bien ciego Con los regalos Pero ese piro sigue por él Y entonces le dijo Que el piso estaba lleno de Sí, estaba como que muy sucio Y entonces este maricón Empezó a montarlas Que no, que ciego Que cómo se va a cagar afuera Que tal Usted no tiene luego su arena Usted sabe que es el arenero Si quiere cagar, me huye Y yo lo saco al parque Y yo le digo Vaya, ciego Y el ciego En el parque Estaba limpiendo el culo Allí Uy, escuchen esto Uy Uy, que colorraza El bastón que se le llena de mierda Uy, no, no, no Pues los ojos Escuchen esto Yo entré al baño Ayer, perro Ayer entré al baño Y normal Entré Hice lo mío Y cuando oí salgo Y entonces obviamente Me tocó tocar Pues qué era Yo, pues ¿Será que es agua? Cuando oí agua así Vómitos de los perros Yo, no Ah, en la casa del culo Sí, en la casa del culo Entonces me cambié los zapatos Fui y lavé los otros zapatos Y estaba buscando el trapero No lo encontraba No lo encontraba Entonces me tocó salir a la terraza Para buscar el trapero Cuando oí salgo Voy piso mierda, perro O sea, salí Y voy piso mierda Buscando el trapero No, marica Más cagado para limpiar Claro, sí Ay, marica ¿Usted cómo hace para limpiar Todo de mierdero y bonito? No, perro, no Yo me sentí como que Perro, yo casi tome vomito Menos mal no oí esa mierda de vomito Porque usted va a morir Yo creo que me la ha vomitado Sí, otra si la hubiera visto No la pisa Menzó Bueno, sí, tienes a la razón Detrás de las risas La próxima semana en Detrás de las risas Salí de las risas Perdiendo horrible Diciendo a la cámara Que sería un fracaso ¿Podría cortar esos partecitos? No, no, no Eso es lo mejor Sí, eso es lo que Lo que importa Aprovechen para suscribirse Para que digan Que es un desgraciado Este ¿Cómo fue que dijo? ¿O qué era? ¿O qué? Fracasado Pero digamos que así lo corte la gente Va a entender Lo va a intuir Detrás de las risas